I feel like I'm losing my mind Cause everybody Si mi amor ya Ya me levanté ya ahorita ya vamos eh Ya te llevo papacito Ya estas esperando que te lleve Si mi amor Deja nada mas termino de vestirme Y vamos Sale Cosa hermosa Que mi amor Ya Ya estas listo Si mi vida Ya estas listo ya nada mas termino de vestirme y vamos Eh espérame Vente papi Vámonos ya vámonos Vámonos mi vida bájate papacito Bájate a que vayamos Ya como ya te lleve Ya quedas tranquilo verdad Ahí quédate Dejame a puro papi Chicas ya dejé la cama Que se oreara La ventana ya esta abierta Y ahorita nada mas la atiendo Ok Ya saben que a mi me gusta Que la cama se oree un rato Que se enfríe Hola gente hermosa Bienvenidos una vez mas Muchas gracias por estar aqui Y pues como ya se pudieron dar cuenta Apenas tiene poco que me levanté Lleve a A mi niño Le digo yo A pasear Y ahorita ya atendí mi cama Y pues si Estuve ausente Unos dias Porque Me enferme muy feo Chicas Todavia ando un poco mal Todavia no estoy al 100 Este Yo decía que era una gripa normal Pero no chicas Perdón por todos los Los ruidos y golpes Que se escuchen Creo que estan arreglando una casa Alados No se Este Si Empece con gripa Y pues Creo que no fue gripa normal Fue muy feo Este Hubo dos dias En que no me pude ni parar Definitivamente Levantaba así los brazos Chicas Y todo me dolia Yo les digo a mis hijos Y a mis conocidos Que me dolian Desde los dedos de los pies Hasta el ultimo cabello Muy feo Toda esta parte de aqui Toda esta parte de aqui Me dolia El oido Sentia que se me reventaba Terrible No podia dormir en la noche Pues me la pasaba mal Me la pase muy mal Estos dias Y pues asi estamos todos Bueno Ya vamos saliendo Este Ahorita creo que mi nuera La que esta mala Reni Todavia estaba un poco enferma Pero pues alla la llevamos Pero si Este Creo que no No es una gripe normal Ya saben Otra vez anda Este El virus Y pues si O una variante No lo se chicas La verdad Este Yo no quise ir al doctor Les voy a ser honesta No quise ir al doctor Porque Los hospitales Ahorita Y todo En todos lados Centro de salud Esta lleno Otra vez De eso Entonces Pues yo Hace tres años Ya me dio Ya me dio Y este Igual Osea Fue peor Obvio No Ahorita ya Con las vacunas Y eso pues ya Más tranquilo Pero pues ya estamos Aquí de vuelta chicas Gracias a Dios Le doy gracias a Dios A la vida y al universo Porque me vuelve a dar Una oportunidad más Gracias 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 Y pues que creen Que en todos estos días Que no hice que hacer Casi 15 días chicas Mi casa está hecha Por no decir un asco Es un caos totalmente Este La verdad es que El tóxico fue más relajado Y él me apoyó bastante Todavía ayer me dijo Acuéstate Quédate acostada Ayer amaneció lloviendo Y me dijo A que te levantas No tienes niños No tienes niños chiquitos A que te paras Que responsabilidades tienes Y si es cierto chicos Cuando tenemos niños Niños pequeños Niños Osea bebés Que son Dependen de nosotros Son dependientes de nosotros Pues a como estemos Nos tenemos que parar Este Yo ya pasé por eso Y digo Si es cierto Osea Creo que a esta etapa De mi vida Ya merezco ¿No? Que aunque esté enferma Pues está reposando Y aunque no puedo mucho ¿Eh? No puedo mucho chicas Pero déjenme les enseño Cómo está mi casa No me juzguen No critiquen Porque les vuelvo a repetir Está hecha Un des Ya saben Déjenme les enseño Chicas Como ya les dije Que tendré mi cama Pero lo que no les he dicho Y no les he enseñado Es Que cambiamos De Pues de cama Prácticamente de todo Porque este Mi hija cambió recámara Y nos pasó Su recámara De ella Vean Estos son dos buros Dos buros Pero No caben No cabe el otro Allá Porque están Demasiado Demasiado Anchos Vean Están demasiado Anchos Y como se arman Las patas Nada más Le puso las patas A uno Y el otro Lo encimó Y pues ya Y la cabecera Ella la cambió Porque vean Tiene unos pequeños Aquí Rasguños Que Cuando ella estaba embarazada Esta recámara Es de cuando estaba embarazada De Remy Tenían un gatito Vean aquí Esta pintura Tenía Este Y vean Cómo la hizo De que los gatitos Arañan todo Y aquí también Vean Esta es como Vinipiel Las cabeceras Bueno la cabecera Pues es así Pero con el colchón Que tiene Casi no luce Porque el colchón Está Súper gordote Vean Vean También los buros Pero Saben que chicas Quiero comprar Una pintura Un barnizito O algo Y este Y forrarla Pintarla Les digo Todavía no Todavía ando Media zombie Disculpen Miren El colchón Está bien gordote Chicas Vean El colchón Está súper Súper Grandísimo Vean Está enorme Vean La pura colchoneta Está súper Vean Nada más Y pues Como no tengo Cubre Ven Que yo les he dicho En el otro colchón Le ponía Un cobertor Así más o menos Pero vean Ni la sábana Baja Chicas Entonces Pues Esta es Mi nueva recámara Vamos a darle Un segundo uso Hay que reciclar Las cosas Pues para mí Todavía está bien Chicas Y no caben Los buros Porque miren Esto Es demasiado Demasiado Ancho Miren Aquí todavía Aquí tiene Unas costuras Vean Está demasiado Ancho La La base Tiene aquí Una Este Y así está Todas chicas Vean No ignoren La chancla Vean Aquí es donde Les digo Yo le pongo Abajo Un edredón Vean Todo esto Vean Ahí está Me agito Mucho Chicas Vean Todo esto Es un espacio De una cuarta Más o menos Pero es lo que es Este El tóxico Dice Es como una corbata No sé que sea Súper bueno Pero pues así Todavía no Él arregló Chicas Él armó Pobrecillo Andaba Sufriendo Porque yo Miren Todavía me agito Me canso Mucho Todavía me agito Mucho Chicas Demasiado Este Por eso les digo Que era una gripa Normal Yo subo escaleras O bajo O hablo así Mucho Y vean Me empiezo a agitar Bastante Entonces Este Pues sí Pobrecito El día que Él la subió Yo estaba abajo Acostada en el sillón Yo Me perdí De verdad Era un cansancio Que se me cerraban Los ojos O sea Tremendo Pero bueno Déjenles enseño Mi cuarto Así está de tirado Chicas Vean Tengo cosas Ropa por donde quiera Vean Nada más Tengo que escombrar Todo bien Dejar todo bien Vean Ese mueblecito Es el que tenía ahí Ay chicas Aquí tengo todas Mis chácharas Que no he compuesto Nada De verdad Que cuando uno se enferma Echa uno La flojera Chicas No vean Mis copas De mis Este Echa uno La flojera Pero cuando uno se enferma Ay no Se desespera uno Ver Y déjenme les enseño Vean el tiradero Que tengo aquí Ay chicas Esta Este es mi colchón Viejito Vean Vean Por eso lo cubría Para que no se ensuciara No se manchara Pero pues este colchón Pues es más delgadito Chicas Es De los comerciales Y eso Vean La esponjita es Sencillita Pero Está bien bueno Todavía Y se acuerdan Que yo les enseñé Que pinté la base A como pude Por aquí Vean Se ve bien La base Está súper bien Chicas Está bien maciza Es de esa madera Bien maciza Pero Pero Vean Vean Mi tiradero Este Ya ni lo Pinté Ya ni pinté Los cajones Vean Mi tiradero Vean 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 nada más Les enseño La realidad De este cuarto No chicas Está hecho Un caos Total No se puede pasar Nada más está Al paso Ahorita aquí Vean así Vean Pero bueno Déjenme les enseño Que tengo aquí Ay me lo llevo Uy Ay Mi hija Me regaló También Este Miren Ya tenemos Cubre colchón No lo he abierto De verdad Me dice Mamá ya lo abriste No No lo he abierto Hija No O sea Miren Está hasta sellado Todo Vean Está sellado De verdad No lo he abierto Le digo No Yo me siento Más mal Que nada A ver Déjenme lo abro Con ustedes Miren Les digo Apenas No Tiene Ay creo que Dos semanas Que me lo regaló Mi hija Pero Les digo Como estaba Bien mala Pues no Ay chicas No lo quiero ni sacar No solo lo voy a sacar Porque se siente Bien esponjadito Bien rico Chicas De verdad Bien bonito ¿Saben qué? Y es que ¿Saben qué? Que no lo he querido Este Sacar Porque Tenía poco Que había cambiado Las camas Antes de que me enfermara Entonces Quiero cambiar Mi cama Bien Quiero limpiar Todo 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 Ya se lo pongo Después Ya les voy a estar Enseñando Cuando lo ponga Este Este me lo regaló Antes Que la Recámara Y me encantó Chicas Pues sí Ya tenemos Cubre colchón Pero eso No es todo Chicas Eso no es todo Todo mi tiradero De aquí Ay no No mal lo veo Y vean Vean Pareciera que me acabo De cambiar de casa Chicas Pero bueno Ese no es todo El tiradero Déjenme les enseño La parte de allá abajo Es lo más No lo más trágico Es esto Vean chicas Lo que me mandó Mi hija También Mi lavadora Pues ya está viejita Pero me mandó Esta ella Vean O sea que aquí También hay un despapalle Vean Está súper buena La lavadora Lo único que tiene Es que está un poco Manchadita aquí Del sol Me mandó Hasta con la Esta cubierta La voy a lavar Aquí está Déjenme les enseño Miren Esta es De 19 kilos Vean La manguera Y todo Ay hasta huele Bien rico Todavía jaboncito Y este Pues si chicas Vean Esta también Me la Esta apenas Anoche Me la mandó Mi hija Era las 11 y media De la noche Y pues aquí tengo El despapalle De casa todavía Chicas Por el Del tóxico Vean Vean Boronas Si chicas Les enseño La realidad De las cosas Como son Saque mi exprimidor Porque me estuve haciendo Miren No les miento Ahí están los cubrebocas Los cubrebocas Ahí están Porque yo no salgo Sin cubrebocas Chicas Y Vean Perdón Está oscuro Vean Vean Nada más La cocina Como está Esto es de la mañana Que el Hice licuado Vean Ya saben Que yo El licuado Es de todos los días Pero vean Mi casa Chicas O sea Como tal Sucia Sucia No está Vean Ahí ya Hice de comer Este Y ahí dejé Las hierbitas Porque No sé Ahorita voy a ver Donde las alzo Pero vean Cuando uno se enferma Es que La verdad La casa Es lo de menos De verdad Vean Mi baño Pues no está tan sucio Honestamente No Ustedes ya saben Que ese piso Así Así se ve Pero pues aquí Sucio Como tal Así de grasa Y eso no chicas Porque ustedes saben Que yo Limpio seguido Vean Ahora si les enseño Está limpiecito Pero así es esto Pero bueno Pues vamos a ver Que va saliendo En el día Chicas Les enseño Lo que es la realidad Cuando uno se enferma Y pues En realidad Nada más Estamos el tóxico Y yo Pues que nos da Miren Papel de baño Por donde sea Está Porque yo Con mi nariz Ay no Vean No he arreglado Ni eso Chicas No he comprado Nada de eso Ahí tengo unas cajas Que olvídense No las he entregado Mi niño Como lo lleve Ustedes vieron Ya está Pero es un relajo Vean La alfombra Echa bola Ay no Esta casa parece ya Totalmente abandonada Pero bueno Vamos a ponerle Las pilas Bueno esto ya se los había enseñado ¿Verdad? Pero ya les aquí Quité este mueble Que estaba Ay les digo Que ando bien agitada Puse aquí mi ventilador Y mi calentador Porque luego ve que Hace mucho frío El bote de la basura Lo puse aquí Todavía no lo lavo Vean Está bien sucio Y pues puse aquí Mis poquitas cosas Que tengo ahí Y pues Aquí está Así Vean Y pues así quedó Pero vean Este cuarto Vamos para acá Aquí está todavía El desmadre Perdón Les papaya Ay es que tengo mucho Vean Este Este Es el que estaba ya Pero lo quité Lo puse aquí Ya Doble ropa Ay no les enseñé Subí ya cobijas Todo Falta acomodar Esto Vean Aquí Ya subí Las cobijas Vean Y Algunas chamarras Y suéteres Muy gruesos Ya los saqué De ahí chicas Y los subí Porque Es que es mucho Es que es mucho relajo Ya me quedó Más espacio Vean Estos son suéteres Delgados Que los puedo usar Cualquier día Los chalecos Vean Entonces Entonces este Vean Subí todo Tengo un relajo Que creen A ver ustedes Díganme Quiero poner Como ya se ve feo esto Así Vean Quiero que el tóxico Me ponga un cortinero Y ahí Hasta allá Para que tape Todo esto Y aparte ¿Saben qué? Que por el polvo Es que el polvo Entra Horrible Por esa ventana Díganme ¿Cómo ven? Las mareo ¿Verdad? Quiero poner Un cortinero Ustedes díganme Chicas Y chicos Bellos Y guapos ¿Tienes más sorpresas Para mi Te quedas Hablo de si Tú y McKay Harán otra de estas Fiestas Donde me llevan De pasión Ese maldito McKay Que fracasa Ya Bájate papi Ya mi amor Pues Como ya se pudieron Dar cuenta Es un día Es un día Más Ayer No pude Seguir grabándoles Me dolía la cabeza Horriblemente La verdad Es que sentía Que me estallaba Les digo Que todavía No estoy bien Y Pues ni modo Hay que salir Vengo bien agitada Perdón Hay que salir A seguir trabajando Chicas Y como ya se pudieron Dar cuenta Llegué a la base Ya estaba mi hijo Porque como sabe Porque como sabe que estoy Un poco mala Pues él se adelanta Y cubre mi tiempo Nada más llego A tomar las fotos Y se dieron cuenta Y se dieron cuenta Que me llevo a mi niño Y me regreso con él En la moto Y así es Cuando él va conmigo Así es Me regreso con él En la moto Vean mi niño Ya llegó cansado Fastidiado Ya está echado Vean Vean Ahí ya está Dormidito Y cansado Bueno chicas Pues voy a empezar A hacer algo Voy a hacer un jugo De naranja Ahorita que Estamos malos todos Este El tóxico También se enfermó Chicas Déjenme les digo Que también Él se enfermó Le dio igual Pero a él Le dio menos Él rápido Se recuperó La verdad Es que él No tardó mucho Y este Y pues sí Rápido Y pues así Va a ver a su mamá Chicas Claro Siempre cubriéndose Protegiéndose Él y todo Y este No dejó de ir A ver a su mamá La verdad Es que lo admiro Este Yo creo eso Hace que se levante Es lo que yo les decía Cuando hay niños chiquitos Nos tenemos que levantar Y cuando no Ahí nos dejamos Y este Otra cosa Que no les platiqué Ayer chicas También mi bebé Se enfermó Pero él ¿Qué creen? Este Yo tenía miedo Porque creo que Pensé más bien Que le había dado Parvovirus Porque ya estaba Haciendo con sangre Y la verdad Es que hubo un día En que Ya parecía Trapo viejo Lo levanté Y no Ya bien feo Fue el día Fue el día Que se puso malito Y le dije Al tóxico Le hablé Porque no estaba Había ido A hacer un viaje Lejos Y llegó Como a las 3 horas Lo pesó Lo primero que hace Él cuando se pone mal El niño Lo pesa Buscó medicamento Y se lo dio Y vean Ya está súper bien Ahí la luz Pues sí chicas Vamos a hacer juguito De naranja Me meto a bañar Voy a medio A hacer lo que pueda Alcance a hacer Para irnos a trabajar Lo voy a poner aquí Para que ahorita Venga el tóxico Este Almorcemos Ya medio Le di una trapeadita Vean Ya como de Aquí la La lavadora Porque ya ven Que la tenía aquí Toda hecha a bolas Y pues esto Es Lo que tenía allá arriba Vean Esto hay que tirarlo Pues sí chicas Vean Ya está Pues no tan limpia Pero hay más o menos La casa Vean Ahorita esas jerga Las voy a acomodar allá Vean Pero ya mi piso Limpiecito Trapeadito Acomodado Y pues ya Chicas ya me bañé Ya llegó el tóxico Ahí está abajo Ya saben Que siempre En las carreras Menos no voy a poner Mi pantalón Y abajo a darle De almorzar Mi almuerzo Sabroso Oye Faltan los chilitos Las rajitas Hay que sacarlas Del refri Porfaz No pues más sabroso Con rajitas ¿Verdad? No lo se ve tan grande El lado No porque veo La altura De los humanos En cuántas veces De hecho hasta 145 metros Me hace muy alto Bueno gente hermosa Como pueden ver Ya estoy aquí En la estética Vean Ay no me ven Me bañé Y pues así me vine Chicas Vean Así estoy Y pues si chicas Y como pueden ver Pues eso es parte De lo que está pasando En mi vida Táctica Ya estoy mejor chicas Ya hoy Ya me siento mucho mejor Pues espero Y este videito Les haya gustado Mañana no voy a trabajar Chicas Mañana me voy Les he dicho Que tengo una hija especial Se le rompieron sus lentes Y la tengo que llevar Porque por si no ve Con los lentes Y luego sin lentes Pero peor tantito Y luego está bien mala Está bien mala De la gripe también Entonces este Mañana no voy a abrir Me la voy a llevar El tóxico me lleva Vamos a ir con él Me tiene que ayudar Con ella Entonces este Pues si chicas Gente hermosa Chicas Y chicos bellos Eso es todo Muchas muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por ver Mis comerciales Darle like A mis videos Y Compartir Muchas gracias Por todo el tiempo Que dedicas A mis videos Los quiero mucho Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Bye Dios me los bendiga